Muy buenos días, como todos los martes estamos transmitiendo para Cuautla hoy los famosos educatips. Hoy vamos a hablar la importancia de conocer el alfabeto a temprana edad. Bueno, ¿qué pasa cuando yo mamá, cuando yo tío, yo abuelita, yo madrina, enseño a mi hijo a partir de los dos años? Obvio, estoy hablando de un niño que ya tiene un desarrollo de lenguaje óptimo para vocalizar perfectamente algunas consonantes. Lo voy a ayudar a que sea un futuro lector. Y dices, ay, pero ¿cómo le hago, no? Está muy chiquito, o tiene tres o cuatro o cinco. De la manera más sencilla. No te pido que alfabetices tu casa, ¿no? Si eres una mamá que eres de las afortunadas que está todo el tiempo con él y no va todavía a guardería, puedes empezar a comprarte moldes en forma de las letras del abecedario y hornear con él o ella unas galletas, colorear en tu rincón de la distracción las letras del abecedario y lo va a aprender por bloques. Oye, si tú dices, no quiero algo más práctico, acuérdate que los pequeños en los primeros años de vida imitan todo y les gusta aprenderse canciones. Lo pueden aprender cantando, puedes bailar con él. Ya en YouTube hay muchos recursos en cuestión de canciones y de bailes del ABC. También, ¿qué puedes hacer sin alfabetizar? Por ejemplo, C de cama. Le pones la C bien padre y ya decorada por él y por ti. A de árbol, una A en el jardín. Y poco a poco él va a estar visualizando continuamente las letras y ya cuando entre al preescolar, él va a tener nociones que lo van a ayudar a grabarse más rápido el abecedario y su sonido. Para más Educatips, nos vemos aquí en Cuautla Hoy.